¿Qué onda, amigas? Y bienvenidos a un episodio más de... El No Show de Norte Amigas, ¿no les choca que cada vez que checas las noticias más importantes de la semana sean puras cosas malas? Como que el peso está perdiendo cancha contra el dólar otra vez O que al parecer puede haber una guerra nuclear entre Donald Trump y Corea del Norte en cualquier momento Ya saben a qué me refiero O que el flamante y nuevecísimo metrobús de dos pisos se fue a estampararlo, güey Contró una estación porque, pues, Manceralandia O que la ONG Global Footprint Network anunció que el 2 de agosto ya consumimos todo el stock de recursos naturales que teníamos disponibles para el 2017 Está cabrón Oh, verga Esto significa que a partir de esa fecha todos los recursos que consumamos el resto del año eran recursos que estaban calculados para el 2018 Me pegué en el dedo En un ejemplo más burdo, es como si tu mamá comprara cereal para todo el año Y tú como eres un marrano, ya el 2 de agosto te tragaste todo el cereal de ese año Y ahora ya te estás comiendo el cereal que compró tu mamá para el próximo año Si es que alguna mamá hiciera eso, por eso les dije que era un ejemplo burdo Y por ahora no es un enorme problema porque tu mamá sigue comprando un chingo de cereal Y como tú eres un país industrializado, te valen pito lo que coman, tus hermanos envías de desarrollo Pero eventualmente a tu mamá se le va a acabar la lana y vas a tener que empezar a comer de ese cereal culero que viene en bolsas de plástico Que es como pinche maíz inflado, ¿ya sabes cuál era el que te daban de comer de chiquito? Era pobre Pero todos seguimos con nuestra pinche idiosincrasia de consumir todo a lo pendejo Comprar unicel a lo idiota Este, gastar agua, luz y todo como si no hubiera un pinche mañana Güey, güey, ¿vas a la tienda? Cabrón, necesito que me traigas un chingo, un chingo de popotes Porque al rato Calva se va a comer su arroz Y ya sabes que sin popote pues no puede Esas narices de tortuga no se van a tapar solas Arroz con popote Pero sigamos igual como Donald Trump Como le dice Maduro Queremos relaciones de diálogo y respeto con el presidente Donald Trump Que valiéndole jerga el medio ambiente comenzó ya la salida formal de Estados Unidos de los acuerdos de París Al solicitar a la asamblea de la ONU que por favor dejaran de considerar a Estados Unidos a partir del 4 de noviembre del 2019 para salvar al mundo Que ya no les interesa Y la neta está de la ñonga, mi guas Donald Trump está a punto de cumplir su promesa de reabrir plantas donde quemarán Y lo citamos Vamos a volver a utilizar hermoso y limpio carbón Este cabrón y su pinche retórica Solo por llamarle al carbón limpio no lo hace menos contaminante Este señor de verdad cree que las emisiones del carbón van a ser menos dañinas para el ambiente Y no van a afectar a la temperatura global Solo por llamarlo limpio Esa es la retórica de Trump Es una chingonería Pero pues que podemos esperar de un personaje que siempre se remita a las evidencias Aunque tenga que inventarlas Como la semana pasada que el pendejo de Trump le comunicó a todo el mundo Que supuestamente nuestro presidente Enrique Peña Nais Le llamó personalmente por teléfono para decirle que pues Gracias Supuestamente le dio las gracias por sus hermosas y limpias políticas Que han logrado que en México disminuya el flujo de inmigrantes de Centro y Sudamérica Que saben que no van a poder llegar a los Yunates Y pues que ya mejor lo intentan Y pues todo el mundo salió así de Wow, que chingada Peñanita salió a darle las gracias a Trompito Por sus mamadas Hasta que su aprendiz favorito Luis Videgarrey Salió a desmentir todo el desmadre Y afirmó que nuestro presidente no ha tenido una conversación reciente con la naranja parlante Y en chinga la pendeja Casa Blanca salió a decir que el presidente en realidad no se refería a una llamada reciente Sino que más bien no era ni a una llamada Sino a una plática que tuvieron en el pinche baño del G20 cuando estaban meando y los dos se sacudieron el pito Y aunque hubo diferentes opiniones sobre cómo se dio la conversación, en dónde o el contenido de la misma Lo que a nosotros nos queda bien claro es que estamos hablando de un pinche mandatario mitómano Que está dispuesto a inventar llamadas y pendejadas para sustentar sus chingaderas La llamada que sí sucedió entre ellos fue una de la que todos nos enteramos Gracias a que The Washington Post hizo públicas las transcripciones Esta llamada tuvo lugar en enero al poco tiempo de que Tromponio tomara protesta Y como ya un chingo hablaron de esto, el equipo de investigaciones de Juanca Que no existe Fue más allá y tenemos las grabaciones de esa llamada y las vamos a compartir con ustedes Aunque tal vez se sorprendan igual que nosotros de que Trump hubiera estado hablando en español Hola señor presidente Enrique, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola Trump, pues bastante bien aquí siendo presidente ¿Le molesta si hablo en español para estar cómodo? Mira Enrique, si te sacas un huevo es tu problema Realmente yo solo te hablaba para decirte que le voy a meter unos aranceles bien cabrones a tu país Por el déficit comercial que tenemos Y también para preguntarte, ¿cómo le vas a hacer para pagarme por el chingado muro? Pues mire señor Trump, la verdad es que pues ese tema del muro pues si como que no se va a poder Si ve que si apenas podemos con nuestros problemas Y pues la gente no quiere ni nada Pero antes de que se enoje pues yo le quería decir que Pues yo lo considero muy mi amigo Cuando nos vimos todo estuvo muy padre La verdad yo vi que nos echamos ojitos todo Y pues esperaba que pudiéramos encontrar una solución creativa a este problema No sé, ¿qué opina usted? ¡Guau Enrique, guau! Te expresaste de una forma hermosa Yo no podría hacerlo ni en mis sueños húmedos Por cierto, acabo de tener una erección Pues mira, si tú no vuelves a hablar del puto muro Y yo tampoco, creo que eso sería la mejor solución No sé si puedas hacerme ese grandísimo favor Enrique Claro que sí, de hecho no decir cosas Es como nuestra especialidad en el gobierno de México, señor Trump Oh, excelente Enrique, no sabes que feliz me haces al decirme eso Quiero que recuerdes que somos tú y yo contra el mundo Enrique Dos hermosos hombres que tal vez se besen después Claro que sí, Trumps, eso yo estoy contentísimo también de esta llamada Me parece que fue excelente Ya lo sé, ¿verdad? Parece que en realidad hablamos como por media hora Y esto parece ser solo un minuto y medio o algo por el estilo ¡Guau! Fue una excelente llamada Te mandó besos en la boca Sigue hablando Hermoso como lo haces, Enrique Hermoso como tú Hermoso como tu país Que me voy a chingar después ¿Qué? ¿Qué dijo sobre chingar mi país? No, nada Enrique, hasta luego Y de nuevo les vamos a platicar en chinga Por fin, amigas Después de muchas quejas por parte de la ciudadanía Y a dos días de que el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Presentara pruebas de que Karime Macías La esposa o exesposa de Duarte No sé cómo vayan con ese tema del divorcio Sí estuvo involucrada en los desvíos del estado de Veracruz Obviamente, por fin la PGR Le congeló todas sus cuentas a la señora Todas las cuentas que estuvieran ligadas a ella Están congeladas Freeze Y es que la neta, mi guas Seguimos bien honestos Si era una mamada Que la amante de Javier Duarte Ya hubiera tocado el tambo Y que su esposa no Bueno, todavía no lo hace Pero ojalá Y la neta, también se nos hace bien cagados Que la PGR siempre les dé un tiempecito Para poder escapar a estas personas Porque si no, ¿dónde está el chiste, no? Y es lo mismo que pasó con Roberto Borges Que todos decíamos Güey, se les va a pelar, se les va a pelar Y en eso, pum, se les peló Y ahora sí, a gastar recursos para encontrarlo Y después hacer un chingo de papeleo Para traerlo de Panamá Que es lo que está pasando ahora mismo Y pues ya avisaron que el señor Va a llegar a enfrentar la justicia mexicana Al igual que Javier Duarte Pero dentro de 60 días 58 si ves el noche o el miércoles 57 si lo ves el jueves Y así sucesivamente Y pues la misma historia La verdad es que no nos sorprende tanto Y esta es la mejor generación de PRIistas Y de nuevos gobernadores que tuvo México ¡Qué sexenio! Y ya para cerrar, amiguas En el No Show Lamentamos muchísimo la pérdida de Rius A los 83 años de edad El maestro de los moneros mexicanos Y de hecho la recomendación de la semana Es que chequen su trabajo Y la trascendencia que tuvo En nuestro país También les recomendamos Que vean todo el contenido de Disney Que hay en Netflix ahorita Porque ya anunciaron Que se van a ir a la chingada Y que van a hacer su propio canal de streaming Y pues sí, no mames Netflix ha de estar cagado Sus acciones se fueron 4% abajo En ese momento Y eso es todo por esta ocasión, amigas Esperamos que les haya gustado mucho El No Show Que hayan aprendido algo nuevo Que se den cuenta De que se va a acabar el mundo Si no cambiamos nuestros hábitos Así que probablemente Se va a acabar el mundo De todas formas Pues igual se va a acabar Pero Esperamos que le den like Compartir Que se lo enseñen a su papá A su mamá A quien quieran Juega bonito Sid Y pues tal vez Nos vemos la próxima semana En El No Show Los quiero Tanticuas Les mandamos Millones de besos a besos en la boca Y los dejamos Como siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!